¿Cómo están? Espero estén súper bien. Mi nombre es el Charly y ella es Leslie Silva. Como ven, regresaremos al medio de YouTube, ya que es algo que nos apasiona hacer. Ya dirán ustedes que por qué no había subido videos en mi canal alternativo que es el Charly. Les explicaré. Tuve varios problemas, varios inconvenientes, por los cuales no pude subir videos y estoy muy ocupado en el trabajo. Pero gracias a Dios, eso ya no es problema, ya que me ha abierto un gran espacio para poder hacer esto, que es lo que me gusta. Y pues también ella ya viene también incluida en el paquete, ya que decidimos hacer un canal juntos. Y el canal se llamará... ¿Qué se va a llamar? Bueno, se va a llamar Charles-less. Charly. Charly, o sea, vamos a combinar Charly, Charly. Charly y Leslie. Charly. Entonces así lo vamos a hacer. Y vamos a regresar únicamente con videos como de... De bailes, de retos, de chismes. De... What the fuck. Y regresaremos con nuevos videos. Como se los comento, bailes. Escuchemos que dijo bailes, claro, porque a mi hermana y a mi nos encanta bailar muchísimo. Entonces, haremos coreografías inventadas por ellos mismos y les vamos a seguir al YouTube y los vamos a compartir con ustedes. Y esperamos... Vamos a hacer retos que ustedes nos pidan. Vamos a platicar de algo. Y seguiremos en este video ya que es algo que nos encantan los dos. Por eso regresamos directamente al YouTube. Y para estar al margen de algunos otros que pues ya nos arrebasaron. Suscríbanse, hagan algo por estas pobres chicas que quieren triunfar en YouTube. No se puede. Danle like, suscríbanse y cualquier cosa aquí en los comentarios con mucho respeto, por favor. Y ya con nosotros lo único que buscamos es hacerles sonreír un rojo. ¿Vale? Mi nombre es Charly y... Leslie. Así que... ¡Chau, chau! ¡Chau!